Para campaña, para campaña, trota, el disparo, alto Vamos Kepa, para eso, páralo, 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 gol Vamos Denis, golpea con el interior, gol Acaba de marcar No ha relajado, ahí va Plea, Kepa, gol Pensa mucho, puso la pelota, el disparo, gol 2-2 En poca carrera, y espera donde tira, ha parado Kepa, ha parado Kepa Estamos Areola, Kepa, gol de Paco Alcácer El gol del colegiado con Lumbiá Vierna izquierda, ha parado, ha parado Kepa Ha parado Kepa Deulofeu, gol, España estará en la final España acaba de clasificarse para la gran final del domingo España-Grecia, los españoles abrazándose en el terreno de juego El gesto de rabia de Délico Sede Y del...